Cardel, esta es mi última, la última canción que yo hice Bueno, se llama, se llama Volar Sin Alas Voy a cantar una historia de amor De las que tienen un final feliz Lo vine cantando plena Me la dictó un corazón soñador Es la canción que yo le prometí Estoy cantando por ella Y el sol derramó su luz bajo ese cielo Y el brillo quedó por siempre su sonrisa Un día pregunté por ella y allá en mi pueblo Cuentan que era más libre que la brisa Y me contaron historias de ti Corriendo bajo la lluvia feliz Como volando sin alas Te entrego en una trampa Y no pudieron romper tu ilusión